Thinking where it ends and to begin Los alumnos de segundo hemos realizado la prueba escala Las pruebas de escala los envían en la Junta de Andalucía Para comprobar el nivel competencia de los alumnos de segundo La prueba era de escritura, campo y lectura Thinking where it ends and to begin Now come at all...